¿Qué onda Masters? ¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy, pues no les traigo un unboxing, no les traigo alguna figura, sino más bien les quiero contar una historia, ¿no? Les quiero contar mi historia con Star Wars, porque como ya he mencionado en muchos videos, ¿no? No sé si me han puesto atención o más ponen atención a las figuras que yo muestro en mi canal. He mencionado, ¿no? He externado que yo soy un fan muy fuerte, ¿no? De lo que es Star Wars, ¿no? Mi franquicia favorita, a pesar de todo lo que yo muestro en mi canal, es este... Mi franquicia favorita es Star Wars, ¿no? Y pues bueno, quiero externarte por qué y cómo comencé, ¿no? ¿Por qué esto? Porque yo veo que la audiencia que me miran, ¿no? La mayoría de mis suscriptores, ¿no? Como que tal vez no es tan fan, no les llama la atención, no les interesa lo que es Star Wars, ¿no? Más audiencia hay de público al cual le gusta Marvel y Dragon Ball Z, a los cuales no los culpo, ¿por qué? Porque Marvel y Dragon Ball Z son unos monstruos de la industria, ya sea del entretenimiento, industria mercantil y full. Pero Star Wars no se queda absolutamente atrás. Así que pues bueno, te voy a contar mi historia como para tratar de meterte en lo que es el mundito este, ¿no? Que te intereses tal vez un poco y que pues investigues, ¿no? Y conozcas sobre lo que es este bonito universo, ¿no? Porque Star Wars también es un universo, yo creo que igual, o me atrevería a decir, más grande que el universo Marvel, ¿no? Así que pues bueno, de eso se va a tratar el vídeo del día de hoy. Así que pues voy a poner un refresco y una sabra, ¿no? Y si te sale un tazo me lo regalas y vamos a comenzar, ¿no? Bueno, yo conocí a Star Wars por ahí del 2003, 2004, no recuerdo exactamente bien. Lo primero que vi no fue la película, no fueron las películas. En ese tiempo la película que acababa de salir era la número 2 de las precuelas, que era El Ataque de los Clones. Y pues yo no la conocí por eso, ¿no? En ese tiempo Star Wars era muy underground, ¿no? O sea, no lo daban por la televisión, las películas no pasaban por la televisión. Era muy rara a la vez y si la pasaban, pues la neta mucha gente no conocía de ese pedo, ¿no? Pues yo era un niño, ¿no? Tenía en ese entonces tal vez 8 años, 8 o 9 años. Y pues bueno, nada que ver, o sea, yo no conocí ese tipo de cosas. Yo solo miraba Cartoon Network y pues bueno, las caricaturas quedaban por ahí. Entonces, algo maravilloso pasó, ¿no? En esa temporada porque a raíz de lo que fue la película El Ataque de los Clones, saquen la serie animada Clone Wars, ¿no? Star Wars, Clone Wars, que también es la guerra de los clones, ¿no? La guerra de los clones. Entonces, esa serie era como de 5 minutos cada capítulo. Pasaban un capítulo por día o a veces cada 2 o 3 días. Recuerdo más o menos así. Y ese capítulo lo repetían 3 veces por día. Entonces, haz de cuenta que al ver esa serie, ¿no? Ver soldados Jedi, bueno, guerreros Jedi, perdón, ¿no? Caballeros. Y en ese tiempo yo no sabía qué eran, sino unos güeyes ahí agarrándose espadazos, láser, usando poderes de la fuerza, ¿no? Extendiendo el brazo así, ¡fum! Volaban las cosas, ¿no? Hombres con casco ahí, disparando, ¿no? Soldados contra robots, ¿no? Naves disparándose y la guerra full, ¿no? Y todo eso, pues me explotó la cabeza, ¿no? Me explotó el cerebro. Y pues me llamó mucho la atención esa onda, ¿no? Así que yo no me perdía nunca ninguno de esos capítulos. Todos los días, las 3 veces que lo pasaban por día, tenía que ver el episodio, ¿no? Star Wars, Star Wars, Clone Wars, Star Wars, Clone Wars, Star Wars, Clone Wars. Inclusive, yo jugaba con mis muñecos. En ese tiempo era difícil conseguir figuras, ¿no? Aquí en el pueblo vaquero en el cual yo vivo, no podías conseguir de esas. Creo que absolutamente casi nadie tenía esas figuras. Y mi familia, pues nadie era conocedor de esa onda, ¿no? Creo que solo yo era el que más o menos veía. Y un primo, pero nunca le gustó. Así que, pues, él nunca tuvo ningún objeto coleccionable de esas cosas. Como he escuchado en otros coleccionistas, los que primos, tíos, les regalaron figuras de eso, porque a ellos también les gustaba. Pero en mi caso, Nelson, ¿no? Yo era el que ahí, ¿no? Tenía que arreglárselas para ver esa onda, ¿no? Y querer buscar figuras, pero la verdad no habían. Así que, pues, yo les hacía las espadas a mis juguetes, ¿no? O inclusive a veces, por ejemplo, este lapicero que estará, ¿no? Era verde y como habían espadas verdes, pues se la ponía a un muñeco que lo agarra a los Max Steel. Se los ponía a los muñecos Max Steel y decía que echaban espadas ahí. A ese nivel me encantó la serie, ¿no? En fin, que para más o menos las fechas del 2005, se iba a estrenar la película La Venganza de los Sith. Y en ese entonces empezaron a pasar los promocionales en la TV. Y recuerdo que me emocioné, ¿no? Porque ahí veía a Anakin, que era el que había visto en la serie, pero ya con el cabello largo. Y veía a Obi-Wan en live action. O sea, yo no sabía que había películas y esa onda, ¿no? Y entonces digo, wey, ¿qué pedo con esto, no? Y super emocionado porque iba a salir la película 3, ¿no? La 3. Y decía, wey, hay 3 películas. Cuando no, ya habían como 6, ya habían 6, ¿no? Y este... Y recuerdo que en una ocasión, en esas fechas, mi mamá pasó a una tienda que no tenía nada que ver con figuras, con juguetes. Pasó a una tienda, recuerdo, aquí en mi pueblo. Y pues yo la iba acompañando. En esa era, creo que eran 2005, ¿no? Tenía yo 10 años o 9, no sé, creo que no había cumplido. Entonces, recuerdo que pasamos y en eso había una paradora así de cristal, ¿no? Que tenían cositas ahí, este, curiositas. Y hasta abajo, habían unos legos. Unos legos. Y yo reconocí a los muñequitos porque traían espaditas, ¿no? Los legitos traían espaditas de Star Wars. Uno rojo, uno verde. Y uno, uno espada azul. Entonces, yo le lloré, como no tiene ni idea, a mi mamá para que me comprara esas piezas. Que me las comprara, que me las comprara, por favor. No, que me iba a portar bien. Y sí, me las acabo comprando. En ese tiempo eran muy baratos porque me compró tres sets. Tres sets, ¿no? Uno era... Aquí les voy a poner las fotos, ¿no? Uno era, este... Obi-Wan y Luke con el carro que salen en la película de la... de la, este, de A New Hub, ¿no? Es una nueva esperanza. En el carro en el que se transportan en Totooine. Ahí iba Luke y Obi-Wan. Y Obi-Wan era el que tenía la espada azul, ¿no? Ese era el primer set. El segundo set era de Darth Maul con Wai-Gon-Gin. Y Darth Maul traía su... su spider chiquita que usa en la película. Ese. Y Wai-Gon-Gin. Y el tercer set era de... dos, este... dos guerreros, este... dos guerreros Binks, creo. Creo que se llama la raza de Jar Jar Binks. Pero eran soldados con sus caballos esos que salen también en la amenaza fantasma y con un cargamento de esas bombas azules que tiran a los droides para que descomponerlos, ¿no? En ese tiempo yo ni sabía ni quiénes eran ellos porque no había visto las películas La amenaza fantasma y a New Hawk menos. Solo tenía en mente lo que había sido la serie Star Wars Clone Wars la caricatura, ¿no? Y pues que iba yo a ver la tercera, lo poco que había yo visto ahí en la... en este... en lo que es... los promocionales de la tele. Y pues bueno, yo jugaba mucho con esas piezas, ¿por qué? Porque me encantaron, ¿no? Yo no sabía ni quiénes eran pero yo jugué y las desmadré como no tienen idea. ¿Por qué? Porque eran las únicas piezas que yo tenía. Entonces, así fue creciendo, ¿no? Recuerdo que llegó el día de ver Star Wars, ¿no? Y pues en ese tiempo aquí nunca había cine. Aquí en mi ciudad no hay cine. Ni siquiera ciudad es un pueblo. No hay cine y pues como no teníamos transporte ni nada de eso, no había cultura de nuestra familia de ir a la capital, de ir al cine. O sea, nada, pues, ¿no? Imagínense ese tipo de familia de pueblo, pues, ¿no? Que no salen, ¿no? Así era, así, así era mi familia. Entonces, pues yo quería ver la película pero no había cómo, ¿no? No se podía ir y recuerdo que salió y mis amigos de... Tenía un amigo que sus hermanos eran frikis y hasta la fecha son frikis, ¿no? Y ellos fueron a ver la película al cine, me acuerdo. Y recuerdo que llegó a la primaria y me empezó a decir no, Ángel, está bien chida la película. Y no, ya la vi en el cine. Yo no, no me cuentes, no me cuentes, weón, cállate. Y este... Y ya, ¿no? O sea, me dijo solo te diré que Anakin Skywalker se pasa de lanza. Yo dije, ¿cómo? Porque Anakin Skywalker era mi favorito, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en eso llega mi mamá o mi hermana, no recuerdo quién y me dice mira, Ángel, lo que te compré como dos semanas después. Mira, Ángel, lo que te compré. Y yo me quedé así de ¿qué cosa es? Y resulta que era la película de Star Wars 3, ¿no? Pero así, en super pirata. Así, en super pirata esa mierda, ¿no? Pinche película pirata inclusive con el cartoncito ese, con el cartoncito que trae todo borroso que ni se notaba. Ahora imagínate cómo estaba la calidad de la película en sí, ¿no? Los gráficos, está de la verguísima esa película, los gráficos grabados en el cine, la pantalla se daba a la vuelta así, o sea, una mierda completa. Pero, yo la vi y la vi cagadísimo, cagadísimo de emoción y la disfruté como no tiene ni idea. Pero al final acabé destrozado, acabé llorando, llorando, acabé llorando así, así de ¡No! ¡No! Porque, porque pasa, no les voy a decir, porque pasa algo y y no lo podía yo creer, ¿no? Entonces, ese fue el inicio, ese fue el inicio de todo. Entonces, ya empecé a buscar las películas, la segunda que vi fue la guerra y el ataque de los clones, luego, o sea, lo vi todo así, disparejo, ¿no? Primero vi la 3, luego vi la 2, luego vi la, creo que la 1, las 4, luego vi la 5, luego vi la 1, luego vi la 6, o sea, un despapalle completamente, ¿no? Pero, yo, estaba emocionadísimo, estaba yo, conquistado, y luego, empezaron a, a este, a sacar la mercancía de la película de Star Wars 3, y como te digo, aquí a mi pueblo nunca llegaron, nunca, nunca llegaron, esas figuras nunca llegaron, teníamos que ir a la capital para comprar si es que queríamos, pero en ese tiempo no íbamos, y si íbamos era que me llevaban al doctor y me regresaban entonces, una tía que tengo que ella es de la capital, recuerdo que yo le pedí que me regalara figuras, y me regaló unas piezas, que la verdad, cuando me compraron mi primer figura, que fue un Anakin Skywalker, estaba todo raro porque yo estaba acostumbrado a las figuras de 3.75, que eran chiquitas, a ver, eran así como este, algo así, como este tamañito, aquel Anakin era como este pelo más choncho, se me daba así como gordo, extraño, pero yo estaba cagado de emoción porque era una figura de Star Wars y me encantaba, y ese fue mi regalo de Navidad, pero fue súper adelantado, digamos que la Navidad, obviamente el 24 para 25, el 25, y a mí ese regalo me lo dio por ahí del 15 o 20 de diciembre, entonces, al llegar la Navidad, weón, la Navidad perfecta, la Navidad más hermosa que he tenido en el mundo, porque no tenía ninguna figura de Star Wars, no, si había tenido los Legos, ya tenía ese Skywalker, pero yo quería más, pues obviamente estaba súper contentísimo, y entonces cuando me empiezan a dar mis regalos, recuerdo, que una tía, que en ese tiempo hacíamos intercambio de regalos, me da un Obi-Wan, al mismo estilo, ¿no?, del Anakin que me habían regalado así gordito y todo, así extraño, me dio al Obi-Wan, su maestro, y me cagué, viene mi, mi hermana, y este, y me regala un paquete de dos figuras donde viene un Chewbacca así, igual extraño, así como que chaparrito así enanito, y un Clon Tropper azul, y me cagué, mi cuñado, creo que esa fue la única vez que me regaló juguetes, me regaló igual figuras de Star Wars, un R2D, y un Trippio, esos robotsitos, el robot azul chiquito, R2D, y Trippio, el doradito, que siempre salen juntos, ellos dos, y el R2D, y el Trippio encendía la luz, y me cagué, como no tienes idea, y mi mamá viene, y me regala un paquete de tres figuras, con Chewbacca, Hank solo, y la princesa Leia, del episodio, 5, el episodio 5, que es, el imperio contraataca, con los trajes de la batalla final, ya cuando están, ahí en el tiempo, en la casa del Ando, ahí, así, no, jodas, no, jodas, de tener, solo una figura, pasé a tener, ¿qué? 2, 4, 7, 8, 9, en esa navidad, y al siguiente día, me regalaron, otra, o sea, llegué a mi casa, y en ese tiempo, me jugaban la cabeza, de que Santa Claus existía, para que vean, ahorita los niños ya piensan, en tener relaciones sexuales, a los 10 años, yo creo, ya piensan en culos, Santa Claus existía, y encuentro un regalo, ahí, en este, abajo de mi, de mi árbol, y empecé a decir, Santa Claus, me dejó algo, y entonces, voy y lo abro, y era un droide, yo creo que esos ya, ahorita son difíciles de conseguir, era un droide, cangrejo, super cabronsísimo, y fui super feliz, esa fue la mejor navidad, de mi puta vida, la recuerdo, y, sin palabras, Star Wars, es una, fantástica serie, yo sé que las películas, algunas, parte de las precuelas, estas nuevas, que están saliendo, recientes, el episodio 7, y 8, tal vez, no le hagan, tanta justicia, tal vez, sean discutibles, pero Star Wars, para mi, es la mejor saga, de todas, no solo por las películas, sino por las series, por los cómics, por las novelas, por todo, y sabes cuál fue la joya, de la corona, para que yo, me enganchara más, a todo esto, fue la serie, de Star Wars, Clone Wars, del 2008, creo que fue, no recuerdo exactamente el año, pero, creo que es por ahí, 2007, 2008, que sale la serie, 3D, de Star Wars, Clone Wars, la primer serie, que vi de la caricatura, en 2003, la borraron por completo, la, 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 la puta polla, son 5 malditas temporadas, brutales, Clone Wars, pasa, en el transcurso, del episodio, 2, al 3, y está, increíble, Rock 1, que es de las películas, como, spin off, de las sagas recientes, es una joya, yo pondría, como número 1, de mis favoritas, el episodio, el episodio 3, pondría, como número 2, el imperio contraataca, el 5, y Rock 1, ahí te lo dejo, para mí Star Wars, es, algo muy chingón, me, me, me encanta, me encanta, como no tienen idea, y pues quiero invitarlos, ¿no? a que ustedes, entren en ese mundo, aquí les voy a dejar abajo, lo que es, este, en, en descripción, les voy a dejar lo que es, este, el, pues el fragmento, no el fragmento, perdón, lo que es la serie completa, ¿no? la primera temporada de Star Wars, Clone Wars, del 2003, de la caricatura que yo vi, junto, pegado, todos los capítulos, que son de 5 minutos, hacen que el video tarde como una hora, una hora nada, van a ver todos los capítulos, y se los dejo de tarea Masters, los Masters que me ven, que me comentan, que me siguen, les dejo esa tarea, y por favor, véanlo, véanlo, 10, 15 minutos, y si les gusta, chútenselo todo, y si les gusta, los invito a ver, este, el episodio 1, el 2, luego Clone Wars, la serie ya de 3D, luego el episodio 3, o sea, véanlo, está increíble, está increíble, este ha sido el video del día de hoy Masters, voy a hacer un video, ahorita, no, mostrándoles lo que es un paquete que me acaba de llegar, no sé cuál voy a subir primero, si el paquete o este, pero, los invito a ver, Star Wars, para mí es la mejor serie, como les dije, y pues nada, suscríbanse al canal Masters, estoy muy agradecido con ustedes, ya somos 815 suscriptores, vamos por más, vamos a los 1000 suscriptores, espero ser, esperemos llegar a los 1000 antes de que acabe el año, y pues bueno Masters, hasta la próxima, ahí nos vemos bandita, y recuerden Masters, la misión es lo más importante,